Hola, buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta mesa sobre historia y archivos con especial énfasis en la historia de las mujeres. En esta ocasión nos acompañan cuatro panelistas que nos van a abordar el tema del descubrimiento, las pistas, las huellas que van dejando las mujeres a lo largo del tiempo, sobre todo con la intención de rescatar estos acervos para que sean estudiados y conocidos principalmente por otros investigadores. Les agradezco que se hayan interesado por participar en esta mesa que va a estar moderada por el maestro Juan Pablo Torres Pimentel, que es de casa de aquí del Colegio Jalisco y que además pues aprovechando su perfil como coordinador del diplomado y ya recientemente la maestría en archivos, memoria y archivos, memoria y gestión documental y memoria aquí en el Colegio Jalisco, también para que lo tomen en cuenta todas aquellas interesadas e interesados en cursar una maestría con este enfoque. Adelante, Juan Pablo. Muy buenas tardes, muchas gracias, bienvenidos, muchísimas gracias doctora por la invitación para moderar la mesa. Pues no se pueden resucitar las vidas hundidas en el archivo, pero eso no es una razón para dejarlas morir por segunda vez. Nos decía Arlette Farge en su libro Le Gut de l'Archive y esta tarde creo que se hace honor a sus palabras en esta mesa de historia y archivo. Bienvenidas, bienvenidos todos. Muy bien, atenderemos al programa como lo tenemos marcado. Tenemos 20 minutos para cada uno de los expositoras. La primera es la doctora Edith María Alberta Ibarra Araujo. La doctora Edith Ibarra es investigadora teatral, docente, dramaturga y directora de escena. Es doctora en letras por la Universidad Iberoamericana y maestra en letras modernas por la misma institución. Maestra en apreciación y creación literaria en el Centro de Cultura Casa LAM y licenciada en literatura dramática y teatro por la UNAM. Es profesora del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, donde cobrina el proyecto de investigación crítica a la representación de lo femenino en las prácticas de la escena. Ha publicado textos dramáticos de cómo cruzó el bosque la reina vestida de blanco y regresó. Japón, China, pequeña estancia en el mar. Otra electra, así como ensayos académicos, dramaturgia desde la moral y la ética del infinito en la virgen fuerte. Yamaha 300, lógicas de la masculinidad y el miedo. Lord Peña, el rey del meme. Así como violencia epistémica en el tercer personaje de Concepción Sada, entre otros. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Ella nos habla acerca del archivo María Luisa Ocampo y la historia del teatro mexicano. Doctora, por favor, cuenta con 20 minutos para su exposición. Muchísimas gracias. Sí, gracias. En algún momento voy a compartir pantalla, entonces no sé para qué me autoricen. Voy a hacer una breve introducción al archivo de María Luisa Ocampo y después les quiero mostrar algunos de los documentos. Bueno, empiezo. En el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli, CITRU, las siglas, se resguarda el archivo María Luisa Ocampo, dramaturga guerrerense que abandera el movimiento teatral La Comedia Mexicana, así como la Sociedad Amigos del Teatro Mexicano y varios intentos más por privilegiar a la incipiente dramaturgia nacional en el periodo postrevolucionario. María Luisa Ocampo inicia su archivo con una nota de prensa del 8 de julio de 1916 en la que se reseña la imposición de grados militares a los alumnos de la Escuela de Comercio, de la cual ella es alumna, y si bien su muerte acontece el 15 de agosto de 1974, el último documento que conforma su archivo es la carta de su amiga Adoración Sánchez Randolph, fechada en febrero de 1984, dirigida al gobernador del estado de Guerrero, Alejandro Cervantes Delgado, en el que se le solicita que los restos de la también promotora cultural sean sepultados en la Rotonda de los Hombres Ilustres de Guerrero. Su archivo, formado por 11 cajas, contradice la opinión misógina sobre la escasa participación de las mujeres en la producción documental, pues en dicho acervo se encuentra correspondencia recibida, correspondencia remitida, tanto personal como oficial, documentos de las dependencias en las que elaboró, artículos periodísticos escritos por ella, como sus colaboraciones semanales tituladas Panorama de América en el periódico El Nacional, notas de prensa como las entrevistas que le hacen o las críticas a sus montajes, borradores y o apuntes sobre su producción literaria, telegramas, tarjetas, documentos comerciales como el recibo de pago por 225 pesos que recibe de la Unión Nacional de Autores, documentos notariales como el Acta de Constitución de la Sociedad de Amigos del Teatro, documentos políticos como el que presenta en la Confederación de Mujeres de México, algunas fotografías de ella en distintos momentos de su vida, libros de actas como el de la Sociedad Amigos del Teatro, donde se asienta lo visto y acordado en las reuniones que tuvieron lugar en 1931, así como la escritura de constitución de la Asociación Civil denominada Teatro de México. Más de 60 años contenidos en una serie de documentos organizados conforme fueron producidos, es decir, siguiendo un orden cronológico y no temático, donde se visibilizan los intereses de María Luisa Ocampo, pues aparecen las evidencias de lo que ella valoraba como fundamental en su vida, es decir, su desempeño profesional en el ámbito de las bibliotecas, sus gestiones como promotora cultural, su dramaturgia, las puestas en escena de algunos de sus textos, sus reflexiones acerca de la pertinencia de consolidar a la dramaturgia escrita por los nacionales, sus escritos sobre el papel de la mujer dentro del proyecto revolucionario, su correspondencia en la que mayormente juega un papel como mediadora, entre las instituciones y los particulares, sus novelas, un cúmulo de documentos relevantes para la investigación de la memoria cultural de este país, pues en la historia particular de esta mujer se puede dimensionar la historia de un periodo del teatro en México. Podría decirse que este archivo heterogéneo no es fragmentario, esto es, que los documentos arman una especie de narrativa como sucede con su correspondencia por poner algún ejemplo en el que se puede ir construyendo un relato tanto de los eventos o circunstancias que la produjeron, como del término de la comunicación. Otro ejemplo de cómo los documentos adquieren valor por su vínculo con otros es el caso de las huellas documentales de la Virgen Fuerte, texto dramático que se encuentra en su versión mecanografiada, así como dos ejemplares más que contienen cada uno, un final distinto a la versión impresa, a los que se suman las notas de prensa de las críticas al montaje. En la Ciudad de México, en 1944, el cartel de ese estreno, cartas que le fueron enviadas a la autora para felicitarla o hacerle una crítica amable sobre el montaje, así como lo referente al estreno en Tampico, Tamaulipas, en 1942. Esta breve descripción del archivo de María Luisa Ocampo es una memoria que debería reconocerse como fuente de identidad cultural para miles de mujeres que participan en la escena teatral de este país. Gracias a este acervo, se pueden visibilizar los capitales culturales en femenino que han construido también a esta nación y de este modo surge la posibilidad de articular otro relato del teatro en México en el que se pierde la total legitimidad de la ficción androcéntrica que cancela la participación histórica, social y cultural de los sujetos femeninos. En este acervo documental se encuentran una serie de documentos que permitirían elaborar una contrahistoria del teatro en México en el periodo postrepolucionario, pues María Luisa Ocampo aparece como una ferviente impulsora de lo mexicano y del teatro en tanto texto y puesta en escena. Si bien es bastante problemático inscribirse en un discurso unívoco y homogéneo de la nación en nuestro tiempo, es importante señalar que las circunstancias históricas de este periodo justamente urgían a elaborar y establecer un solo discurso que pudiera aglutinar a todos esos otros discursos como fueron el de las mujeres y los artistas, por mencionar algunos, en un proyecto de nación de los gobiernos postrevolucionarios. En ese sentido, María Luisa Ocampo se coloca como aliada del proyecto revolucionario y ve al teatro, y la cito, como certero vehículo de propaganda, fin de la cita, como lo señala en el texto titulado El teatro como medio de propaganda cultural, pues este, la cito, tiene a su favor la presencia real de los actores, la voz fuera de todo invento mecánico, el magnetismo personal y el decir de los pensamientos del autor con la vida que le presta a la escena, fin de la cita. Este pensamiento se materializa en la puesta de escena El corrido de Juan Saavedra, escrito por ella, que se presentó en la apertura del programa de la quinta temporada de la comedia mexicana el 24 de mayo de 1929. En el texto queda explícita la intención de la dramaturga por participar en la subjetivación de la nación, es decir, por presentar operaciones simbólicas e imaginarias necesarias para producir una narración de la nación acorde con los presupuestos de los gobiernos postrevolucionarios. En el texto se hacen evidentes la serie de violencias que padecían los peones de las haciendas en el porfiriato y se justifica entonces el movimiento armado como el camino hacia la justicia social. Pero no solo le interesa legitimar a la Revolución Mexicana. En sus escritos podemos encontrar valiosas reflexiones sobre el momento que vive la escena teatral nacional secuestrada por compañías españolas que dominan el mercado y la poética teatral. Si bien para la época en la que se generan estos textos no existe un tipo de estudios críticos de coloniales, María Luisa Ocampo es capaz de advertir sobre la serie de síntomas de un pensamiento colonizado blanqueado en el que se sostiene la hechura y la crítica de un teatro mexicano. A saber, en el texto, los autores teatrales mexicanos, Ocampo afirma, y la cito, En México se desdeña lo nuestro por el hecho de ser mexicano. Anteriormente, este desdén abarcaba todas las actividades de nuestra vida. No solo en lo artístico o literario, sino en el comercio y la industria, se tenía el prejuicio de que lo hecho en el país por esta circunstancia perdía en calidad. Afortunadamente, en lo que se refiere a las actividades de la vida práctica, este concepto se ha modificado y pese a nuestro prejuicio de inferioridad, en pintura ocupamos un primerísimo lugar en el mundo. En literatura, poesía, novela, ensayos, tenemos nombres de los que podemos enorgullecernos. Por lo que se refiere al teatro, ya he demostrado en mi anterior artículo que no están en lo justo quienes ignoran que existe una producción mexicana seria, pero esta no ha tomado el lugar que le corresponde por el desdén hacia lo nuestro, que en el teatro por desgracia existe de manera rotunda. Fin de la cita. Ahora voy a... voy a compartirles. Este es un pizarrón virtual que les quería mostrar y compartir porque lo voy a correr lentamente para que vayan viendo los textos que ella escribe en relación al teatro mexicano y que desafortunadamente no se conoce. Ella va haciendo una reflexión acerca del teatro mexicano con textos como el teatro mexicano y yo, en donde ella, como en tanto dramaturga y generadora y participante de los movimientos teatrales que ella lidera, hace una reflexión de su experiencia. Luego tiene este texto que también se llama El panorama teatral en México. Les puse... Algunos tenemos las fechas, en otros no. El teatro mexicano, el teatro en México. Y si ven, es una constante de ella en estar pensando la situación de la escena teatral. El teatro mexicano, la escuela de teatro y los pequeños teatros. En este texto, ella intenta dar cuenta de cómo las escuelas de teatro deberían justamente estar impulsando una escena nacional y justamente para después estar presentándose, ¿no? En estos teatros. Luego tiene este teatro, el teatro contemporáneo mexicano, la producción teatral mexicana, el teatro como medio de propaganda cultural, la pobreza del teatro en México, lo que yo pienso, los autores dramáticos, lo que debe ser el teatro de hoy, desorientación. Entonces, si nos damos cuenta hasta este momento, ella no deja de pensar y de hacer un análisis crítico porque, como mencioné anteriormente, la escena estaba secuestrada por las compañías españolas que seguían trayendo estos teatros melodramáticos en donde el tema era la honra de la joven que era burlada por un hombre, ¿no? Y entonces se repetían y se repetían hasta el cansancio esos temas, ¿no? En estos textos ella va a empezar justamente a decir por qué no podemos hablar de nuestros temas, ¿no? Y además hay que recordar que la Revolución Mexicana no tiene, hay textos desde 1923, 1927, o sea, está el movimiento revolucionario y entonces, pues obviamente lo que está pasando en la nación no tiene nada que ver con lo que proponen las compañías teatrales españolas, ¿no? Después ella encontramos en su archivo todos estos textos en donde ella está hablando de este movimiento que ella, en tanto promotora cultural, intenta articular que se llama la Comedia Mexicana y entonces encontramos varios textos como datos sobre la Comedia Mexicana, la organización de la Comedia Mexicana, organización artística de la Comedia Mexicana, la Comedia Mexicana, como ven, ¿no? Este, sigue hablando de los autores teatrales, hace una referencia especial hacia María Teresa Montoya, que es una actriz que tiene una compañía de teatro y que es una de las pocas este, compañías interesadas en apoyar a la incipiente dramaturgia nacional, o sea, que se da la tarea de montar textos escritos por mexicanos, ¿no? Ahora nos parecería este, incluso absurdo que no se montaran textos de autores mexicanos, pero para la época no existía esa posibilidad, lo cual estamos viendo, ¿no? Porque en el ambiente teatral se habla de un, en esta idea antrocéntrica de un padre del teatro mexicano que, al que le dan, ¿no? Como Rodolfo Zigli, pero no se reconoce justamente esta labor este, de promoción cultural como hace María Luisa Ocampo para, para apoyar la escena nacional, ¿no? Tenemos esta, esta idea de la, de la entrevista con María Luisa Montoya, la manera en cómo se va a subvencionar la, la comedia mexicana y entonces ella en estos textos empieza a, digamos, a presentar la responsabilidad del Estado mexicano en la, en la subvención de, de los espectáculos teatrales, ¿no? Virginia Fábregas es otra mujer actriz que también apoya, este, al, al proyecto de la comedia mexicana. Curiosamente, son las compañías de mujeres las que apoyan el, la, el proyecto de un teatro nacional, este, en el caso de, liderado por María Luisa Ocampo, ¿no? Tenemos también las actas y bases de los que les llamaba la sociedad del teatro mexicano, las bases constitutivas, en donde justamente vemos el proceso de cómo ellos están pensando los autores mexicanos, por qué hacer una sociedad de amigos del teatro mexicano, en el sentido de no solamente decir, tengo una obra y la vamos a montar, sino, cómo se requiere una, una sociedad que apoye, por ejemplo, la difusión, que busque la manera de encontrar subvenciones, que busque la manera de relacionar al Estado y hacerlo responsable, ¿no?, en esta producción de La Nación. Este actor, Alfredo Gómez de la Vega, es algo como muy interesante que está presente en este proyecto, porque es un actor que vino, que fue de diplomático a España, en España se da cuenta de que lo suyo es el teatro, hace mucho teatro en Europa y regresa a México y es uno de los tantos actores que apoyan a este movimiento nacional. Este, después tenemos entrevistas con, con los autores que participan en este, en este movimiento de teatro nacional y, bueno, este, están las escrituras, este, tenemos, de alguna manera también entrevistas con ella y entonces lo, en este sentido sé que el tiempo es muy corto pero no quería dejar de presentarles, este, de alguna manera los documentos. Lo interesante de este pizarrón virtual es que al darle clic a un documento ustedes pueden ver el documento y consultarlo. Entonces, la idea de hacer este tipo de pizarrones virtuales es justamente para no solamente hablar del archivo sino hacerlo accesible, ¿no? a futuros estudiosos de este archivo. Y, bueno, hasta aquí dejo mi participación y, pues, muchas gracias por su escucha. Al final abrimos un espacio para preguntas y es sumamente interesante el trabajar con archivos personales. Continuamos con nuestro programa. Nos acompaña la maestra Francisca Andrea Barrientos Tapia. Ella es maestra en estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales y licenciada en Historia de la Universidad de Chile con experiencia en docencia y proyectos de investigación y culturales vinculados con los estudios feministas Patrimonio y Archivo. Ella nos habla acerca del Archivo y Memorias Feministas, el caso de la publicación La Correa Feminista. Maestra, por favor, tiene 20 minutos para su exposición. Gracias. Hola, buenas tardes. Quisiera preguntar si puedo compartir o ustedes tienen la presentación porque la había enviado. O sea, lo comparto yo. Gracias. La licenciada Daniela Galicia Rendón es licenciada en Historia por la Universidad Veracruzana. Sus líneas de investigación son en torno a la historia judicial y la historia sociocultural del delito durante los siglos dieciocho y diecinueve. Actualmente trabajan los recogimientos de mujeres en Veracruz por Izaba, Jalapa y Córdoba. Además, trabaja sobre la participación de Veracruz durante la Guerra de Reforma como parte del proyecto del Centro Cultural Leyes de Reforma perteneciente a la Dirección General de Conservaduría de Palacio Nacional y Patrimonio Cultural de la Secretaría de Hacienda. Ella nos hablará sobre mujeres transgresoras, justicia, delitos y espacios y espacios y espacios de encierro a través del archivo parroquial de San Miguel a Rocángel de Orizaba entre 1769 y 1778. Muchas gracias, por favor. Daniela, cuenta con 20 minutos para su exposición, por favor. No se escuchan, pero si no, igual aquí la tengo y la puedo ir compartiendo, ¿va? Sale. Muchas gracias. Pues, muy buenas tardes a todas y todos. Estoy muy contento de estar con ustedes, de compartir y también, pues, de estar en la mesa con colegas sumamente brillantes que tienen con nosotros, pues, mucho por compartir sobre este oficio. Mi nombre es Daniela, soy de Veracruz y les vengo a hablar sobre mujeres transgresoras, justicia, delitos y espacios de encierro a través del archivo parroquial. Sí se ve mi diapositiva, ¿verdad? Ok, muy bien. Bueno, me gustaría comenzar esta charla, esta ponencia a través de una pequeña historia que viví construyendo este trabajo, sobre todo porque se creó en medio de la pandemia que a veces parece estar como muy lejana, pero que sigue bien presente y justo una de las problemáticas de la pandemia era la consulta de los archivos. A mí me interesaba trabajar los recogimientos de mujeres y yo había identificado que en Orizaba pues existía la posibilidad de que hubiese existido uno, dentro de la historiografía pues Josefina Muriel había identificado en Veracruz recogimientos en Jalapa, en el puerto, en Córdoba, pero no se había dado cuenta que también existía uno en Orizaba, ¿no? Y justo yo lo había planteado porque es una de las principales villas durante el siglo XVIII. En ese sentido, pues yo necesitaba hacer un trabajo de archivo y tuve la posibilidad de entrar al archivo municipal, pero no me dejaban entrar al archivo parroquial por las cuestiones del COVID, ¿no? Entonces, pues una de las cosas que tenía que hacer era resolver esos vacíos que no encontraba con la información del archivo, del archivo municipal, ¿no? Entonces, pues descubro FamilySearch y me doy cuenta que ahí existían varios documentos ya escaneados del archivo parroquial. Aquí les pongo una imagen, una litografía de la parroquia de San Miguel Arcángel y justo el objetivo pues de esta ponencia es analizar la justicia eclesiástica y sus efectos sobre las mujeres transgresoras a través de casos seleccionados del archivo parroquial de San Miguel Arcángel de Orizaba. Bueno, el archivo parroquial desde su concepto es un lugar en el cual se deposita toda la información recibida y generada por una parroquia, ¿no? Con el Concilio de Trento entre 1545 y 1563 pues se va a estipular la obligatoriedad de los párrocos de llevar anotaciones, conservar y custodiar los documentos producidos pues por lo que va a ser la acción pastoral ¿qué tiene que ver? Bueno, pues van a ser los bautismos, las informaciones matrimoniales, correspondencia, inventarios y también procesos judiciales. Por tanto, pues la reforma tridentina va a modificar como esta noción de las actividades que van a tener los párrocos, ¿no? Y en adelante los archivos diocesanos o episcopales se van a encargar de custodiar toda esta información producida por los obispos. Ok, voy a... Sí se están moviendo las diapositivas, ¿verdad? Ok, muy bien. Como les venía diciendo, el archivo parroquial pues se encuentra en FamilySearch, que es, yo creo que una de las fuentes más importantes que tenemos en el siglo XXI, o bueno, de los espacios, porque nos permite pues acceder a archivos que a lo mejor en ciertos momentos no podemos ir a los espacios, y justamente pues surgió como una alternativa entre las problemáticas que nos implicó la pandemia, ¿no? Yo me había dado cuenta que justo se había trabajado las cofradías en Orizaba, pero no se habían trabajado del todo los procesos judiciales. En ese sentido, pues yo dije que me parecía el momento indicado para hacerlo, sobre todo porque ya empezaba a tener algunos acercamientos a Arlette Farsh que el maestro en un inicio comienza citando, ¿no? Y justo Farsh dice que acercarnos a los pequeños delitos puede ser a través de los archivos judiciales, ¿no? Y a mí me pareció oportuno. Ahora bien, una de las preguntas que yo me hacía era ¿en dónde podría encontrar estos pequeños delitos, ¿no? Que me mostraran también otras historias que muchas veces no encontramos en las mujeres, ¿no? Y a través de estos pequeños procesos podemos ir escuchando los susurros que nos van diciendo y viendo tanto a qué se dedicaban las mujeres, cuáles eran los perfiles pecaminosos delictivos y también los foros que se encargaban de ejercer la justicia, ¿no? Pero ¿cuáles eran esos? Bueno, respecto a la justicia eclesiástica existieron diversos foros, tal es el caso como el Tribunal de Santificio que es bien conocido y que se encarga principalmente de perseguir y castigar los actos contra la fe, ¿no? Pero también existen otros foros, ¿no? Como, bueno, yo lo suelo estudiar en dos grandes grupos, ¿no? Los del clero regular y los del clero secular. Los del clero regular se encargaron principalmente de tratarte más relacionados con la disciplina interna de las congregaciones, ¿no? Y de las órdenes religiosas masculinas como van a ser los dominicos, los franciscanos, los feisuitas, etcétera, ¿no? Y, bueno, respecto a los conventos femeninos, estos estuvieron subordinados a los obispos. Por su parte, el clero secular dependía directamente del obispo y fueron conocidos como el Tribunal Eclesiástico Ordinario, Diosesano, también como la Audiencia Eclesiástica o el Provisorato, siempre siendo la misma institución, solo con diferentes formas de nombrarlo, ¿no? También estaba el foro interno o el foro de la conciencia, ¿no? Que tenía que ver con la confesión. Particularmente para este trabajo interesa conocer la dinámica y la jurisdicción del Tribunal Eclesiástico Ordinario, sobre todo porque el archivo parroquial de San Miguel Alcángel y Orizaba, así como en algunas de los pueblos, pues estaban sujetos al obispado de Puebla, es decir, Veracruz todavía no existía su obispado. Entonces, este tribunal pues va a tener jurisdicción tanto en españoles como en indios respecto a los asuntos testamentarios, las obras pía, las capellanías y la disciplina interna de la iglesia, ¿no? También se va a encargar de la defensa de la jurisdicción episcopal, ¿no? De la justicia civil y la criminal y en varios ámbitos de la vida matrimonial, ¿no? También de asuntos de fe, la lucha contra el pecado público, etcétera. Es decir, está inmerso en la cotidianidad de ciertos espacios, ¿no? Y de ciertos pueblos. Ahora bien, siguiente, la voy a cambiar. ¿Cómo se ejercía justicia en Orizaba, ¿no? A partir de este tribunal. Bueno, lo que yo identifico es que la justicia eclesiástica en Orizaba va a ir de la mano por el clero secular, ya que fue el que tuvo mayor influencia en la región. Vamos a ver a una multiplicidad de autoridades a lo largo de los procesos encargadas de impartir justicia de acuerdo con una jerarquía eclesiástica, ¿no? En los cargos más altos pues va a estar el provisor oficial, ¿no? O el vicario general quien era nombrado por el obispo, pero también se va a auxiliar de pues vicarios, jueces eclesiásticos, el fiscal y algunos notarios. Bien. Para mediados del siglo XVIII Orizaba, que continuaba siendo pueblo y después se eleva a rango de villa, va a albergar dos jurisdicciones, es decir, por una parte va a estar el cabildo, también va a estar el ayuntamiento de los estados, ¿no? Los cuales ejercían gobierno político y económico sobre sus comunidades. Algo que va a suceder es que la población de Orizaba en su mayoría va a ser indígena para finales del siglo XVIII. No obstante, habrá un mosaico de calidades puesto que era un espacio sumamente importante dentro de los caminos que conectaban al altiplano, es decir, a la Ciudad de México con el puerto de Veracruz y el puerto de Veracruz era uno de los más importantes de la época, ¿no? Entonces, a lo largo de los procesos judiciales vamos a ver una mezcla pues muy diversa de población. Y bueno, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que al profundizar en los casos de las mujeres, es decir, en los procesos judiciales que yo identifiqué entre 1778 y 1789, voy a ver una serie de transgresiones que tienen que ver con las nociones del pecado y del delito, ¿no? Y que estas van a estar íntimamente ligadas, es decir, moldeadas por una moralidad católica, ¿no? Que va a dictar los comportamientos aceptables para las mujeres. En general, en la monarquía hispánica y en el orbe católico, la persecución del delito se va a considerar de suma importancia pues tenía el objetivo de implantar y promover una disciplina y relaciones sociales de acuerdo con la moral deseada, es decir, jurídicamente la relación entre el pecado y el delito va a ser estrecha, ¿no? Entonces, estas transgresiones sociales y delictivas durante la época colonial van a tener una relación directa, ¿no? Referiéndose la primera al desacato de las pautas de comportamiento, ¿no? Aceptadas por la sociedad, es decir, al rol o estereotipo impuesto a la mujer y también delictiva porque en la séptima partida de Alfonso X, el delito tiene que ver con cuestiones como la deshonra, los chismes, el desobedecer los mandamientos de Dios y el ir en contra de las buenas costumbres, ¿no? Esto también tiene que ver por incumplir fueros, leyes, derechos, etcétera, ¿no? Entonces, bajo estas premisas al analizar las transgresiones que se encuentran en los expedientes judiciales de la época y en este caso en Orizaba, poco a poco se va comprendiendo que la conducta transgresora del derecho está asociada al pecado, es decir, es una ofensa contra Dios, contra el prójimo, civil y contra sí mismo. Y bueno, respecto a las transgresiones femeninas, yo aquí quise poner como una especie de cuadro para poder resumir todos los casos que abordo en el texto y que aparecen a lo largo de los expedientes judiciales, ¿no? Que hay una tendencia y es una constante que tiene que ver pues con el incesto, con el adulterio, el amancebamiento, el incumplimiento de esposales, la embriaguez y la poligamia son los que más aparecen a lo largo de estos años, de estos nueve años que estoy estudiando en este caso y también vamos a ver una multiplicidad de pecados o delitos, ¿no? Cuyos castigos van a variar pues desde el encierro en casas de moral ejemplar, en casas ejemplares hasta la reclusión en instituciones como la Casa de Misericordia que así se llamó al recogimiento de mujeres y que precisamente no se había identificado porque había surgido como un hospital, ¿no? Solamente que se le adapta una sala anexa que es conocida como las recogidas, ¿no? O la Casa de Misericordia. Estas cuestiones no solamente tenían un propósito correctivo, ¿no? Sino que también funcionaban como mecanismos de control social lo cual reforzaba el rol de las mujeres tanto como esposas como madres y obedientes bajo una tutela masculina. En ese sentido de alguna forma la justicia eclesiástica no solo castigaba la conducta transgresora sino que también buscaba restaurar el orden social y moral que estas mujeres de alguna forma habían alterado, ¿no? Así el castigo se convertía en una herramienta para reafirmar el control sobre el cuerpo y la conducta de las mujeres, ¿no? Por eso a lo mejor algunas cuestiones que tenían que ver con el pecado o con pecados o con cuestiones pecaminosas estaban estrechamente ligadas con el delito, ¿no? A un lado lo anterior es crucial entender pues que no solamente se les ejerció la justicia y no actuaron como sujetas pasivas, ¿no? Sino que también a lo largo de los procesos vamos a ver algunas estrategias que las mujeres van a desarrollar ante estas acusaciones, ¿no? Una de ellas es asumir su condición como menores de edad, ¿no? Como indígenas, como menores de edad. Suele pasar mucho en los expedientes y me lo encontraba bastante seguido, ¿no? Otra cuestión es que manifestaban sentimientos de arrepentimiento y culpa. Una de las mujeres que recuerdo mucho su nombre, Cipriana, decía que a ella no la podían mandar al recogimiento de mujeres porque ella ya se había recogido en su casa, ¿no? Entonces ya había cumplido digamos con una cierta condena mientras que quien no había decidido digamos casarse con ella pues seguía libre, ¿no? Entonces por eso a ella no la mandan a las recogidas, ¿no? También otra cuestión que se encuentra es que muchas mujeres argumentan y sabían que la justicia era benevolente y misericordiosa, así lo mencionan, ¿no? Entonces a mí me parecía como muy interesante esta argumentación. Y bueno, ya el que había mencionado que era el autorrecogimiento como penitencia. No sé cómo vaya de tiempo. Muy bien. Ok, muy bien. Entonces ya como para ir cerrando un poco con mi intervención, a mí me parece importante a la hora de trabajar desde el género y también pero también desde la historia judicial es entender que la documentación sobre estos casos debe ser abordada con precaución ya que los archivos y los registros judiciales no solo reflejan la realidad sino que también se construyen a través de interpretaciones y juicios miradas de quienes sostentaban el poder, ¿no? Los relatos de las mujeres transgresoras que encontramos en estos archivos son, a mi parecer, construcciones parciales y de alguna forma sesgadas influenciadas de algunos valores y normas de quienes las juzgaban. Sin embargo, me parece que a través de un análisis crítico es posible recuperar las voces y las experiencias de estas mujeres, ¿no? que no solamente van revelando las transgresiones y los delitos que cometían, ¿no? Y acercándonos a sus vivencias a la vida cotidiana sino también a las dinámicas que ellas van a tener, ¿no? Como sujetas de derecho y las estrategias sobre todo que van a que van a tener o que van a dar a través de los procesos judiciales. Y bueno, no sé cómo iba de tiempo pero esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, Daniela. Y igual al final de las exposiciones abrimos un espacio para preguntas súper interesante la forma en que estás utilizando FamilySearch una herramienta fantástica para trabajar todas las registros virilinales. Muchísimas gracias. Ahora sí, continuamos con la maestra Francisca Andrea Barrientos Tapia. Por favor. Maestra, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí se está proyectando la presentación? Pregunto. Bueno, entonces mejor la voy a proyectar yo porque parece que no se ve ahí. Ahora sí, creo que ahí se ve. ¿Me podrían confirmar si se ve? Sí. Sí, ya, muchas gracias. Bueno, primero que todo me gustaría comentar que la ponencia que voy a presentar ahora se marca en mi tesis de maestría que se titulaba Nacer mujer no es un dato no es un dato anexo, memoria, genealogía feminista de la correa feminista y que se puede consultar en el repositorio de la UNA. Como primera parte para comenzar me gustaría comentar que la correa feminista es una revista que se publicó entre el año 1981 y 1991 y 1998. Esto en un contexto de auge de publicaciones feministas mexicanas que se venía dando desde la década de los 70 a partir del movimiento feminista mexicano y en el caso concreto de la correa como se ve aquí en la línea de tiempo surge en un momento en que había una variedad mucho más grande de revistas feministas y que incluso algunas como debate o la ventana se empezaron a inmiscuir a ser parte del sistema de educación mexicano a través de las universidades. Por otro lado sobre la correa algunos elementos importantes la revista tiene dos momentos el primero va del año 91 al 93 y ahí la revista se posiciona como un boletín informativo incluso aquí en la imagen en la primera de la izquierda se puede observar que tiene un poco la apariencia de un diario y en segundo lugar la revista se plantea desde el 94 al 98 como un espacio de reflexión crítica y política desde el número 8 al número 19 bueno cuatro puntos sobre la revista la correa es una revista dinámica que fue modificando a través del tiempo sus objetivos su carácter su materialidad incluso se fue complejizando la propuesta y las mujeres de la correa avanzaron hacia la autogestión total del proceso incluyendo la impresión el diseño y la confección de la revista por otro lado los números de la correa y su contenido están en constante diálogo con los eventos políticos que sacudieron a la sociedad mexicana a la sociedad latinoamericana e incluso al movimiento feminista sea a nivel nacional continental e incluso mundial en tercer lugar la revista yo la entendí como una propuesta construida desde el movimiento feminista para las mujeres que en ese momento se articulaban en el movimiento y desde ahí para la sociedad su conjunto y en cuarto lugar bueno la revista en su segundo momento se posiciona como un canal de la corriente feminista autónoma no comenté al inicio pero la revista fue parte del centro de investigación y capacitación de la mujer AC el SICAM y es el SICAM el que da digamos este vuelco hacia la corriente feminista autónoma a raíz de algunos hechos históricos como fue el sexto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe de Costa del Sol en El Salvador en el año 1993 en el cual la grupalidad feminista que reunía a mujeres chilenas y mexicanas que se llamaba las cómplices se presentó en el encuentro posicionándose como feministas autónomas por la crítica que tenían de ciertas mujeres que integraban el feminismo y que iban a ser partícipes de la conferencia de Beijing en el año 95 y bueno luego de Beijing el SICAM empieza a dar toda una discusión sobre la política feminista e incluso sobre la visualidad feminista y esto se empieza a ver también en las revistas que es lo que yo más estudié en la tesis la política visual de las revistas cómo confeccionaron el diseño de este documento histórico bueno para continuar en la tesis yo retomo el libro de Silvia Rivera Cusicanqui que se llama Sociología de la Imagen del año 2015 en el que ella propone una lectura para pinturas de procedencia de origen andino ella dice que en estas pinturas estas pinturas se pueden entender como piezas hermenéuticas en y por sí mismas atravesadas por voces de autor en este caso de autora que no sólo describen o reflejan una realidad dada sino que la interpretan teorizan y reflexionan sobre ella brindándonos una mirada sociológica sobre la organización los valores y las fuerzas morales que moldea la sociedad en este sentido yo entendí también que en la correa las mujeres que la crearon hicieron una lectura una interpretación de la realidad y a través de la revista también una intervención en la sociedad porque proponían una manera feminista de comunicar bueno ahora retomando el tema de la ponencia que era fundamentalmente memoria y feminismo y archivo quisiera rescatar algunas reflexiones que se dan en la tesis especialmente retomando a algunas autoras en primer lugar traer a colación a la historiadora italiana Luisa Paserini quien dice que la debilidad digamos del movimiento feminista italiano ella estudia el movimiento feminista italiano se da fundamentalmente porque el movimiento feminista tiene una ansiedad muy grande por innovar continuamente y también una necesidad de refundarse de manera continua lo que tiende a separar al movimiento de su pasado y de sus antecedentes en esta misma línea la feminista chilena margarita pisano trabaja el término de el eterno descubrirse de las mujeres esta debilidad por capitalizar por acumular una experiencia histórica y para construir desde ese lugar todo esto es producto de la obstaculización patriarcal de la memoria de las mujeres en este sentido yo considero que los archivos del feminismo como la correa y otros nos permiten remitir a esta memoria que no ha logrado establecerse de manera consolidada y en este sentido podemos a partir de los archivos construir una memoria que transmita esta tradición de generación en generación rescatando las experiencias las sabidurías y conocimientos que generaron otras mujeres antes que nosotras en este sentido volver a estos archivos nos permite iluminar y dar sentido a las preguntas con que nosotras interrogamos estos materiales históricos del feminismo siguiendo con otra autora la académica Elena López del CIE comenta que los usos de la memoria en América Latina se ven como una manera de generar conocimiento y ella dice que la memoria es un recurso jurístico y político de principal importancia para los feminismos latinoamericanos ¿por qué? porque desde la memoria se puede la memoria se ve como una plataforma política y teórica de acción feminista que moviliza conocimientos que no son hegemónicos ni que están eurocentrados por otro lado también me gustaría retomar las palabras de Jimena Bedregal que es una de las creadoras de la revista también partícipe del SICAM y una de las mujeres a la que entrevisté para realizar la investigación y también diseñadora de la revista y ella dice que la importancia de rescatar las revistas feministas es que son un punto de partida para transformar la lógica patriarcal en qué sentido en que al acumular esta sabiduría que está presente en estos archivos las mujeres podemos dar saltos cualitativos en función de un cambio de la lógica patriarcal cierto o sea en esta revista está la memoria y está nuestra historia por otro lado también esta historia retomando las palabras de Silvia Rivera Cusikanki y el concepto de la cultura Inmara que ella retoma que es el Kip Naira ella habla mucho del pasado como futuro cómo se va reactualizando en el presente el pasado como futuro y en este sentido la lectura de los archivos en este caso de la correa es también una reactualización permanente de un pasado viviente actuante y sensible luego Johanna M. Roa ella considera que no es no es suficiente con clausurar los archivos y dejarlos solamente cierto en estos documentos históricos sino que ella retoma y dice que es muy importante hacer registro de la oralidad que están alrededor de estos archivos porque nos pueden hablar de nuevos valores y significados y como yo estudio una revista que es bastante contemporánea a diferencia del tema de la compañera anterior yo sí tuve la posibilidad de recabar más sobre la oralidad que está en torno de la revista y así poder enriquecer la lectura que se realizó en la investigación ahora por otro lado otra historiadora italiana Anarita Butafoco dice que es importante que la investigación histórica se evidencie las definiciones que hay del presente o sea ella ve que en la investigación feminista hay mucho del presente y de lo que un poco las historiadoras quieren ver en ese pasado entonces dice que es importante en este caso podríamos decir hablar del lugar de la investigadora y del contexto en el que nos encontramos y que es un lugar situado y comprometido y que este presente va a alumbrar los aspectos del futuro que se buscan construir para la memoria del pasado por otro lado la investigadora argentina Naila Bacareza ella retoma mucho el tema de los afectos y las emociones en el acercamiento a los archivos feministas en este sentido es importante mencionar que su propuesta cuestiona esta exterioridad con respecto a los archivos a mí se me hizo muy evidente este punto al investigar la revista porque habían varios testimonios de mujeres chilenas que habitaban la periferia de Santiago y que por ejemplo hablaban mucho del retorno a la democracia en Chile y lo que implicó para ella y sus familias la dictadura o el retorno a la democracia y la manera en que se hizo entonces claro al acercarnos a los archivos feministas también es importante considerar cómo a nosotras nos conmueven nos conmueven estos materiales desde el sentido y desde los afectos bueno y por otro lado retomando también a Gabriela Cano que es una de las intelectuales mexicanas y de otras autoras que nos hablan de manera crítica de esta visión de las olas del feminismo porque pasan por alto la complejidad de la historia del feminismo esta reflexión es muy importante para estudiar la correa porque la correa digamos que fue producto de un movimiento que estuvo a contracorriente de las olas en el sentido en que en un momento en que se estaban institucionalizando las revistas en que el movimiento estaba accediendo a espacios de poder las mujeres que crearon la correa afirmaron su autonomía y a insistir en construir una revista que fuera desde ellas y para ellas y no por ejemplo desde la universidad o desde otros espacios de construcción social bueno ya para ir cerrando este espacio de archivo memoria y genealogía la autora italiana Luisa Muraro diría cierto que la genealogía feminista y toda esta memoria que hay en los archivos se puede ver como un precedente de fuerza que ancla a las mujeres cultural y políticamente en la historia o sea es un punto de partida que no es este eterno descubrirse cierto del que hablaba pisano sino que es un punto de partida desde el que nos podemos plantear cultural y políticamente por esto es importante en este caso en esta investigación recuperar un tipo de memorias que son las memorias políticas de la autonomía feminista latinoamericana una corriente feminista por lo demás que ha sido muy poco estudiada al igual que el corpus de la correa feminista bueno bueno y ahora para ir cerrando un par de reflexiones finales que se plantean en la investigación bueno yo creo que relevar y revalorizar este tipo de archivos al estudiarlos es reconocer y validar las prácticas políticas feministas que están en torno a esta práctica de documentación al final que es crear este tipo de revistas y que también investigarlo nos da luces de cómo se documentó el pasado y cómo podemos construir nuestro presente y nuestro futuro en este sentido la revista se entiende como una experiencia histórica feminista enraizada en la práctica política y no solamente como una fuente de información que podría ser la visión digamos positivista de acercarnos a la revista sino que en este documento hay que ver la gran cantidad de prácticas políticas que están rodeándolo y un poco es lo que dice Rivera Cusicanqui también con las memorias del hacer de las imágenes lo que ella plantea en sociología de la imagen bueno y también que la revista La Correa fue entendida por las mujeres que la crearon como un dispositivo cultural que era una herramienta transformadora del mundo o sea esta visión del feminismo como algo que viene a transformar es una lectura que hace Julieta Kirgu o sea todos los productos culturales feministas sea las revistas los libros las prácticas las relaciones entre mujeres vienen a transformar de manera cultural simbólica el mundo en esta línea entonces el trabajo con los archivos del feminismo también posibilita profundizar la conciencia histórica y la responsabilidad histórica que ha hecho el movimiento feminista en este sentido podemos volver a la reflexión que han tenido las feministas en el pasado a los derroteros que ha dado el movimiento y a los esfuerzos que se han generado a lo largo de la historia por mantener este tipo de prácticas y de documentación al final también en la revista está muy presente la responsabilidad histórica de mantener el espacio político que hay en la revista porque ellas entienden que comillas hablar pensar y escribir es parte del compromiso político y de la responsabilidad histórica que tienen las mujeres feministas en este sentido retomando las reflexiones de Emanuela Borsaquelo que ha estudiado bastante el vínculo entre archivo y feminismo podemos decir que por ejemplo en un archivo feminista no existe el problema de la asignación de residencia de quienes son los que emiten este tipo de documentación porque ya las mujeres se hicieron cargo de documentar la realidad que ellas vivían y sus prácticas políticas entonces digamos que en un archivo tradicional donde no se ha respaldado suficientemente la voz de las mujeres ahí no se podría ver este cambio de residencia estaría ahí siempre de manera androcentrada en cambio en un archivo de carácter feminista digamos que el archivo ya es está apropiado por las mujeres feministas en este sentido las feministas que crean proyectos editoriales se hacen cargo de poner en circulación sus propias voces y de producir sus propios archivos a partir de una lectura crítica feminista de sus propios contextos y para cerrar la presentación aquí les dejo algunas imágenes de los números de la correa que a mi parecer son los más interesantes por la propuesta editorial y por el diseño que hay en cada uno de los números que son el 9 el 12 el 13 y el 14 bueno y también aprovechando un par de minutos que quedan les pido disculpas por los problemas técnicos y también no alcancé a agradecer a las organizadoras del simposio y de la mesa muchas gracias por su escucha maestra muchísimas gracias la así es la tecnología no tiene palabra y no confiamos plenamente en ella siempre llega haciendo estragos muchísimas gracias por su participación ahora tenemos la participación de la doctora Josefina Elizabeth Villapérez ella es licenciada y maestra en lengua y literatura hispanoamericana y mexicana obtuvo el doctorado en historia por el instituto de investigaciones históricas de la universidad autónoma de baja california ha sido becaria del programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico de baja california en el dos mil dieciocho y es miembro del sistema nacional de investigadoras e investigadores y es profesora de lengua y literatura en varias instituciones educativas ella nos habla de genérica un acervo para la poesía escrita por mujeres en baja california de mil novecientos sesenta y dos al dos mil diecinueve doctora muchísimas gracias tengo una presentación pero la van a proyectar acá si verdad bueno que la presentación bueno primeramente muchas gracias por su por su asistencia a los que están aquí de manera presencial y a los que se encuentran en línea pues también un saludo ok yo me encargo del tiempo ah gracias ok la presentación la voy a empezar a a proyectar o voy a empezar a utilizarla un poco más adelante este primero voy a dar una pequeña introducción que enmarca el trabajo que he venido haciendo de recopilación de poesía escrita por mujeres en baja california del periodo 62 al 2019 el registro poético realizado por las mujeres en baja california es un fenómeno periférico al estudio general de la cultura en gran parte porque la escritura como tal se ha abordado desde el campo de la crítica literaria sometida a esta parcela de análisis toda la escritura no solo la realizada por las mujeres ha atravesado el filtro del valor literario para poder ser considerada como objeto de estudio lectura y divulgación el valor literario como mecanismo tamizador ha servido para adelgazar el corpus accesible de la escritura en general en pos del establecimiento de estilos y formas validadas como representativas de determinados periodos el valor literario ha construido un mecanismo de lectura mediante el cual es bien reconocible la identidad de la escritura baja californiana en congruencia más que nada con el fenómeno fronterizo de esta manera la visión que nos brinda la literatura canónica sobre el pasado es una visión reducida de la escritura a partir de los criterios sancionados por un fenómeno complejo de selección en el que han participado lectores estudiosos instituciones y la misma vida social de los autores literarios de ese proceso extremadamente competitivo emergen bien librados un conjunto de obras que al menos por un tiempo han servido para establecer vínculos emocionales y sensoriales entre las comunidades artísticas y sus allegados el problema aparece cuando las obras heredadas no brindan la vastedad suficiente para confrontar nuevas y más complejas relaciones con el pasado desde esta perspectiva es que a las generaciones de las primeras décadas del siglo 21 les ha resultado extraña la ausencia de mujeres escritoras en la memoria colectiva los vacíos resultan de presiones profundas cuando pensamos en la enorme distancia que hay por ejemplo entre Sor Juana Inés de la Cruz y Rosario Castellanos dos autoras plenamente reconocidas como parte del patrimonio literario mexicano pero entre las cuales media una distancia de casi 300 años tan profunda ausencia de mujeres es atribuible a los mecanismos de legitimación que se construyen a partir del valor literario o debo decir mejor de los valores literarios que han desestimado a la producción de la escritura de las mujeres en tanto la consideraron poco representativa de la memoria cultural de los tiempos el trabajo escritural de las mujeres en Baja California tiene su registro más profuso en la poesía aunque esta es una hipótesis medianamente arriesgada me atrevería a decir que de entre las variadas formas del discurso verbal ha sido el poético el mayormente elegido por ellas para expresar sus necesidades y su forma de dar constancia ante el mundo el desdoblamiento del yo que permite la escritura lírica es una de las mejores estrategias para salir bien librada de los reclamos con los que la sociedad pudiera sancionar la libertad del pensamiento aun cuando esta sociedad se haya limitado para ellas a las relaciones conyugales y familiares cuando me di la tarea de compilar todo el material poético publicado por las autoras tuve que tomar algunas decisiones la primera fue a copiar solo la obra que efectivamente apareció en presa y en formato de libro consciente de que esta selección dejaría fuera una gran cantidad de escritura tuve que limitar los alcances del acervo en función de una primera etapa que me permitiría construir una imagen general de las características de la producción en cuanto a temas estilos y de la industria cultural que facilitó la aparición de tales obras otra determinación fue la de no establecer juicios críticos de valor literario para la constitución del corpus en este sentido toda pretensión de valor artístico estuvo descartada pues yo no deseaba escribir una antología literaria sino volver accesible un fenómeno de escritura no voy a negar que también se ha encontrado implicada mi curiosidad como historiadora dado que yo deseaba saber quiénes y cuántas habían sido ellas cuál era el estilo de su escritura y por qué se reconocieron tan pocos nombres de autoras en las antologías críticas del estado y nacionales lentamente he ido tomando conciencia del funcionamiento por el cual algunas escrituras son mayormente visibles que otras como lo señalé al inicio de esta ponencia el establecimiento de valores literarios ha sido uno de los filtros más contundentes para el caso de Baja California la caracterización de la producción literaria se ha amparado bajo dos grandes marcos de referencia el primero de ellos está situado entre las décadas de 1940 a 1960 y se resguarda bajo el discurso de la moralización que fue útil dentro del contexto de la modernización del estado el segundo se ubica a partir de la década de 1970 bajo el reconocimiento del bilingüismo cultural como marca distintiva que legitimó a los procesos culturales de intercambio y negociación entre las fronteras de México y Estados Unidos es así que estudiosos de la literatura baja californiana como Humberto Félix Berumen y Gabriel Trujillo Muñoz parten de estos dos paradigmas para establecer dos grandes periodos que marcan un antes y un después en la toma de conciencia de la autonomía creativa de los escritores para Félix y Trujillo el primer periodo que va de la década de 1940 a 1960 se caracterizó por subordinar la función poética a las prácticas que sostenían la construcción de una cultura cívico patriótica cuyo interés principal era integrar al estado de Baja California a la dinámica nacional dentro de este gran proyecto de mexicanización de la frontera destacó el papel de médicos sociales que los creadores asumieron mediante organismos asociativos como la Asociación de Escritores de Baja California y aquí quiero mostrarles la diapositiva aquí tenemos un enlistado primerizo bueno que yo elabore este es producto de mi trabajo de tesis doctoral estas son las primeras mujeres que participaron dentro de la dicha asociación de escritores de Baja California que fue un organismo este de convivencia y de de sociabilidad intelectual entre escritores que modernizaron el estado de Baja California entre las décadas del 60 y el 70 y aquí está un primer listado de mujeres que pertenecieron a dicha asociación el segundo periodo bueno acá tenemos también una una hoja de ascripción de una de las autoras que pertenecieron a dicha asociación el segundo periodo siguiendo a Félix y Trujillo estuvo marcado por los cambios culturales que trajo el relevo generacional de la década de 1970 y que estuvo influenciado por el movimiento chicano del sur de California así como por el reconocimiento del bilingüismo cultural que en la década de los 80 fue impulsado por el programa cultural de las fronteras tenemos otra un listado de escritores que entre las décadas de los 60 y los 70 publicaron los primeros trabajos de poesía los que están señalados ahí con naranjas son las primeras mujeres que escribieron este listado es del 62 al 77 si no veo mal y son pocas las mujeres que escribían poesía o que por lo menos que publicaban en formato de libro sin embargo desde la perspectiva de la literatura escrita por mujeres estos marcos de referencia resultan medianamente apropiados para describir los intereses de ellas volcados en su producción poética la presencia de registros y temáticas tan distintas nos permite justificar una necesaria complejización del fenómeno escritural de las autoras y evitar los reduccionismos que las colocan en alguno de los paradigmas de la moralización o la fronteridad si alguna categorización de sus escrituras ha de surgir para describirlas esta debe provenir de la lectura exhaustiva de su vida y obra antes que colocarlas rápidamente en marcos de referencia que fueron creados para codificar otros fenómenos a medida que la presencia de las autoras fue siendo más constante mediante su participación dentro del campo literario regional ellas fueron asumiendo un compromiso mayor con la escritura pero también con las preocupaciones legítimas de su ser como individuas de hecho una revisión detallada en la producción nos ha llevado a comprobar que las marcas de feminidad en el discurso se fueron acentuando al avanzar el siglo las mujeres fueron desdoblandos en sujetos poéticos mucho más sexuados y conscientes de su corporalidad como lo demuestra el siguiente poema de Mara Longoria cito me descubro mujer me descubro íntegra obscena me descubro un lunar en la espalda y el nacimiento del bello público cubriendo la ansiedad infernal de ser tocada fin de la cita asimismo las indagaciones mediante la escritura poética fueron alcanzando otros intereses que reflejaban la condición de las mujeres más allá de sus impulsos erótico amorosos entre estos se asomaron ya las preocupaciones generacionales más recientes la sororidad el abuso infantil el ecocidio la presencia de la violencia en todos los niveles y la diversidad sexual en cambio es evidente la ausencia de los asuntos que tipificaron a la producción poética del medio editorial regional entre las décadas de 1980 a 1990 y que fueron la migración y la identidad fronteriza esto demuestra que temáticamente las creadoras han ido construyendo sus propias señas de reconocimiento en la escritura mismas que en algunos puntos han logrado hacerlas coincidir sin que esto haya sido resultado directo de un proyecto en colectivo el acervo para la poesía escrita por mujeres en Baja California contiene el trabajo de 123 autoras en 219 libros cantidad que sobrepasa cualquiera de las 7 antologías que se han publicado en el estado en estas recopilaciones publicadas entre 1974 y 2020 los corpos varían notablemente van desde la presencia de una sola autora como es el caso que estamos viendo aquí en la pantalla de 7 poetas jóvenes de Tijuana primera antología de poesía en Baja California publicada en 1974 que compiló una sola escritora el siguiente la siguiente compilación es Parvada de 1985 que publicó solo 6 autoras el trabajo Un camino de hallazgos de 1992 que compila 47 autoras de poesía Piedra de Serpiente en 1993 que antologó a 8 mujeres la antología bilingüe Across the Line de 2002 antologó a 14 mujeres el margen reversible del 2004 que está acá y compiló a 6 mujeres y la antología Nuestra cama es de flores compiló 42 mujeres en el año 2007 tal disparidad entre las elecciones de autoras se debe a la vocación aquí está un listado general de las de las antologías el tiraje y cuáles fueron las instituciones que que publicaron a estas obras tal disparidad entre las elecciones de autoras se debe a la vocación que guió a cada uno de los trabajos antes listados a excepción de un camino de hallazgos que propone un estudio de carácter historiográfico las otras antologías son trabajos de valoración crítica que ponderan criterios temáticos o generacionales y en donde la selección de autoras no obedece al estudio de los rasgos que singularizan su escritura en tanto que sujetos sexuados además es muy probable que la metodología utilizada no haya sido exhaustiva en todos los casos bueno tenemos aquí en la diapositiva ocho y nueve me quiero detener un poco qué es esta características de las generaciones poéticas de Baja California establecidas por Gabriel Trujillo Moñoz es el estudio un camino de hallazgos Gabriel Trujillo Moñoz hace el primer recuento histórico de escritura de poesía en general no solamente de mujeres es en el que aparecen 42 autoras listadas pero Gabriel Trujillo lo que hace es clasificar a estas generaciones literarias en las que estamos viendo en la pantalla bohemia periodístico medio siglo californidad ruptura y fin de milenio entonces la atención que se da a estas generaciones no tiene que ver con rasgos de género la revisión de la nómina de escritoras permite desagregar otros datos uno de ellos es el que muestra que la mayor publicación de la obra realizada por mujeres se dio entre las nacidas nacidas entre las décadas de 1960 a 1970 en consonancia con lo anterior es en la década de 1990 en adelante cuando se presenta un despegue importante cuanto a la publicación de obra literaria debido a que estos son los años en los que nacen los sellos editoriales amparados bajo los marcos gubernamentales de los tres niveles de gobierno municipal estatal y federal aquí tenemos el listado general de las escritoras cantidad de libros por década otro rasgo destacable en la revisión de este corpus es el que revela el desempeño de la actividad editorial en el estado en un proceso ascendente puede observarse como el trabajo el periodo con mayor tiraje de poesía escrita por mujeres en baja california es del 2010 al 2019 este ascenso se debe al comportamiento que han tenido los medios editoriales en un periodo de casi 60 años como puede observarse en la gráfica que registra este movimiento los sellos editoriales independientes superan por mucho a los gubernamentales e institucionales así como a las ediciones de autor esto significa que las autoras de poesía han elegido mayormente por cuenta propia u orilladas hacerlo a las empresas de edición que contaban con experiencia para formatear diseñar imprimir y distribuir libros en el mercado local y regional sellos editoriales como desliz los domésticos malabares cuadernos existir aretes y pulseras oasis sitio habitable gíglico ediciones alternas poiesis pinos salados nódulo y mañana lloverá son los emprendimientos que acogieron la producción de las poetas sin mediar necesariamente un proceso de dictaminación previo para validarlas para concluir quiero señalar que aunque el acervo para la poesía escrita por mujeres en Baja California está construido siguiendo un esquema bibliofílico su propósito no es el de construir canon alguno la reunión de estos materiales obedece a un primer intento de hacer visible de manera general el trabajo de escritura que ocupó a las autoras durante el siglo XX la sistematización de su estudio historización e interpretación es una etapa que vendrá después en tanto consigamos alejarlas de los filtros de validación crítico literarias que confinarían a estas producciones al olvido permanente en el que se encuentran ahora gracias muchísimas gracias por su exposición muchas gracias a los asistentes abrimos un espacio de preguntas por favor no voy a aprovechar del micrófono la que estoy acá al frente me gustaría iniciar un poco un tanto en el orden de las participantes primero con Edith si nos puedes pasar el link porque nos dices que está disponible al público lo que estás encontrando del teatro entonces si nos puedes pasar el link o como lo googleamos como lo encontramos y también veo como folletería me gustaría saber si hay correspondencia en especial si hay contacto con otras mujeres que están en el teatro con Gachita Amador se me ocurre que según yo a lo que entendí si sean más o menos contemporáneas aunque ella hacía teatro Quiñol si mal no recuerdo entonces si tenía estos otros acercamientos y para para Francisca perdón sobre el sentido de la contemporaneidad que hubo con las revistas ya mencionaste la ventana y el debate pero no solamente señalar pues que fueron contemporáneas sino si tenían relaciones con tu ejemplo en esta revista chilena si habría algún trato entre editoriales y que eso implicara también algún diálogo entre estas mujeres intelectuales creo que a veces nos cuesta como mujeres identificarnos que también somos mujeres intelectuales siempre pensamos en estudios masculinos de los hombres como con sus redes intelectuales pero creo que nos falta reforzar ese mismo trabajo a partir de las mujeres entonces si hay algún dato que nos puedas aportar por ese sentido para Dani sería referente sobre todo a la riqueza que tiene FamilySers que creo que al final de su presentación es lo que nos deja FamilySers siempre es como los datos genealógicos y bautizos matrimonios etcétera pero Dani encontró otra beta ahí me gustaría si nos puedes compartir si encontraste o ubicaste otros archivos parroquiales o similares que tuvieran más información más allá de los bautizos porque a lo que nos compartes lo tuyo era más digamos esta parte de FamilySers tenía datos tal cual de justicia que tanto encontraste similares de otros acervos o si esta parte de justicia que tan completa o incompleta la encontraste y bueno en el caso de Elizabeth que le agradecemos muchísimo que haya tenido la oportunidad de acompañarnos de manera presencial y que esté con nosotros en esta tarde compartiéndonos me gustaría saber sobre todo si has tenido estos acercamientos de contrastar si hay otras similitudes de repositorios de poesía en otras latitudes si esto ha sido un vamos si es una golondrina como como lo podríamos checar y también pues sobre todo rescatar que al final me parece muy bonito que seamos las mujeres las que estemos rescatando las memorias de otras mujeres y que esto se pueda dialogar y compartir en este tipo de mesas también en espacios creados por mujeres y en el que estamos rescatando la figura de Emilia Beltrán y Puga como esa primera mujer historiadora en el estado de Jalisco bueno con esas preguntas para arrancar un poco el debate y claro esperando que también nos puedan acompañar con el diálogo abrimos micrófonos por favor para nuestras participantes este en cuanto mujeres más bien su correspondencia es con actrices con María Teresa Montoya con Virginia Fábregas y con autores porque la idea de armar un teatro nacional tiene que ver ahorita en este momento de la historia con la dramaturgia o sea tener textos que puedan ser montados entonces si hay correspondencia pero a nivel de dramaturgos y actrices y desafortunadamente si es un movimiento muy central de la Ciudad de México entonces están entre ellos te puse en el chat la liga este y bueno la idea la idea es que se puedan citar los textos porque el INVE es muy celoso de sus documentos entonces pues esa es la idea es muy celoso y ya entiendo pero también es celoso extremo entonces para mí si es importante que una investigación de un archivo salga no solamente el texto sino que salgan los documentos porque es la posibilidad de que alguien más contraste lo que alguien dice y vea algo más entonces para mí es una investigación incompleta si no presento yo los documentos entonces yo en este sentido es porque estoy haciendo esto de los documentos al INVA no le gusta mucho eso que digamos pero no importa para mí es muy importante que la gente tenga acceso a esos documentos porque además están en la Ciudad de México y si no estás en la Ciudad de México no puedes tener acceso entonces pero ya ya les puse la liga ahí en el chat por si encantada de compartirle gracias Edith aprovechando que estabas en este al micrófono quería preguntar si van a conservar los archivos en este orden cronológico en el que están o si van a hacer alguna descripción a partir de normas internacionales de descripción de archivos privados y otra que es importantísima no solo el que se haga consulta sino el contar con inventarios documentales que nos dan testimonio de que existen de que están allí y de que eso asegura la pervivencia de los archivos el decirle a todo mundo aquí están los inventarios esto es todo lo que tenemos es algo con lo que estamos luchando desde el archivo para que siga perviviendo esta memoria y digo memoria porque creo que en todas las exposiciones el día de hoy el eje temático no solamente fue el archivo sino importantísimo la memoria y como el archivo ayuda a recuperar la memoria va por allí la inquietud que tengo sí este fíjate que para mí el Padlet ha sido que así se llama este este soporte virtual para mí ha sido una bendición porque obviamente yo investigadora no puedo meterme con un archivo físico ¿no? pero para mí ha sido la bendición porque yo puedo curarlo de manera virtual entonces no tengo solo este Padlet tengo 10 Padlet más en donde hablo por ejemplo de su correspondencia ¿no? articulo lo que decía de una obra de teatro donde encuentro dos finales bla 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 entonces yo voy armando mis Padlets temáticos porque a mí me ayuda para lo que estoy haciendo este con la investigación y se me hizo una fortuna encontrar otra manera de curar sin atentar con la reglamentación institucional que no quiere que le muevas una hoja ¿no? por otro lado la idea de armar los Padlets es que estamos pudiendo digitalizar ese archivo que como decía ya tiene más de 100 años y entonces hay cosas que en algún momento los vas a ver y se va a destrozar el documento ¿no? entonces también estamos bueno a partir de mi investigación se están digitalizando muchos documentos que eso es también muy importante y justamente esto que dices este creo que hay instituciones que todavía justamente no entienden que no solamente son documentos sino que es una memoria y que en tanto memoria tienen toda la obligación de abrir las puertas ¿no? y justamente para que otras mujeres porque finalmente somos mujeres recuperando documentos de mujeres ¿no? para que otras mujeres se interesen porque además ahí hay pistas sobre nuestra historia cuando yo hablo de articular una contrahistoria del teatro nacional es justamente para poner este para visibilizar estos capitales culturales en femenino que sí participaron en la historia ¿no? entonces desafortunadamente no el INBA no todavía como que no cacha muy bien eso ahorita si vemos como las olas del archivo diríamos ¿no? ellos están en la primera ola en donde solamente resguardan sus documentos con 80 llaves y candados ¿no? y no te dan gran chance de nada ¿no? entonces este si hay como que digo siento que lo que yo estoy procurando es como decirles miren no pasa nada si alguien ve el archivo ¿no? o sea y además eso este creo que digitalizar es este preservar esa memoria no le hace daño a nadie este tener circular los documentos no le hace nadie a nadie curar de manera virtual los documentos no le hace daño a nadie al contrario ¿no? es justamente crear nuevas lecturas este no me acuerdo el nombre de nuestra compañera de Baja California pero se me hace súper hermoso que ella arme un archivo en ese sentido o sea que creo que es una constante o sea estudiar archivos armar archivos y que para mí ha sido apasionante meterme a este mundo del archivo porque encuentras cosas que no creías que podrías encontrar ¿no? este justamente pensar ¿por qué hacen una antología de una y de repente dos años después ponen a tantas? o sea todo eso son preguntas que sí son pertinentes hacerlas ¿no? y que es que te vuela la cabeza al intentar responderlas entonces pues no nosotros todavía estamos en la primera ola del archivo en el resguardo en los celos y pues bueno ni modo como cancerveros que hemos sido muchos de los archivistas y que estamos ahí nada más para guardar ¿no? que nadie se acerque muchísimas gracias maestra Andrea ¿algún comentario extra sobre la pregunta que nos hizo la doctora Isabel? sí bueno primero creo que no se terminó de entender bien algo pero la Correa Feminista es una publicación mexicana no es chilena lo que pasa es que fue publicada en el entonces México DF pero esta figura de la que dependía la Correa que es el SICAM fue un espacio feminista que lo compusieron digamos que mujeres que tenían experiencias internacionales y cosmopolitas por ejemplo de hecho la única mexicana fue Rosa Rojas que es una periodista muy reconocida que también trabajó en la jornada pero estaba Amalia Fischer que es centroamericana Francesca Gargalo que es italiana y Jimena Bedregal que es chilena boliviana y fue exiliada en México entonces también digamos que hay una serie de redes no solamente a nivel nacional en México sino también a nivel internacional y continental incluso la revista también circuló en algunos países de Europa considerando que hubieron muchas mujeres latinoamericanas exiliadas también en Europa entonces tuvo una circulación bastante amplia a pesar de que los tirajes iban variando dependiendo del número pero como era una publicación más bien autónoma no eran tan elevados como puede ser de una publicación grande en este sentido si hay hay bastantes relaciones entre entre las publicaciones yo en la tesis traté como de hacer un poco arqueología de bueno una arqueología bastante reciente de las publicaciones feministas pero en México ya se pueden rastrear incluso algunos algunos proyectos o diarios digamos desde la revolución mexicana y luego con el movimiento feminista en los 70 fundamentalmente CWAT FEM La Revuelta y por ejemplo algunas integrantes de La Revuelta luego escriben en FEM incluso una dirigió FEM después y lo mismo pasa después con las publicaciones que surgen desde los 90 que son digamos que hay mayor cantidad por ejemplo la misma periodista Rosa Rojas y Jimena Bedregal que eran de La Correa también trabajaron para los suplementos de doble jornada y de triple jornada de La Jornada y no sé yo revisando algunas otras revistas como Cuadernos Feministas entrevistan Ana Jimena y así hay una serie de relaciones entre ellas y también yo lo asocio al carácter del movimiento feminista en el momento digamos que esta actualidad feminista de la masividad de las calles y de de la marea dirían en Argentina ¿cierto? de esta marea verde es algo es un fenómeno bastante actual o sea en los 70 no había esta cantidad de mujeres en las calles reivindicándose como feministas eran grupos más bien pequeños ¿cierto? muy ligados a este concepto del grupo de conciencia mujeres que se reúnen el pequeño grupo ellas debaten discuten sobre el tema pero este concepto ¿cierto? de la masividad es algo bastante contemporáneo en nuestro continente no solo en México sino también aquí en Chile en Argentina y puede responder a otros fenómenos de la actualidad entonces me gustaría recalcar eso de que la revista se publicó en México que circuló en distintos estados mexicanos y que incluso el objetivo de estas mujeres era superar el centralismo del México de EFE y querían llegar mucho a los otros estados ese era el pensamiento que ellas tenían y por la misma experiencia que traían las mujeres que integraron el SICAM también tuvo una circulación internacional entendiendo que ellas participaron en un movimiento feminista latinoamericano y del Caribe o sea una cierta cantidad de tiempo ellas se reunían con otras mujeres y en estos espacios circulaba la revista así que tiene un carácter bastante internacional y cosmopolita por otro lado me gustaría recordar que la correa está digitalizada de principio a fin en una página web del SIEC de la UNAM que se llama archivos guión feministas punto SIEC punto UNAM punto MX y ahí pueden encontrar otras publicaciones por ejemplo también está la revuelta la boletina FEM SIWAT además de la correa entonces les recomiendo que puedan puedan observar esa página web pero igual hay una reflexión que quisiera traer acá que a mí me pasó que revisando la correa también entendí que yo pude acceder a la revista material porque las creadoras me la facilitaron y accediendo a la correa también entendí que había información en la materialidad de la revista que la digitalización no se podía apreciar porque por ejemplo algunas están hechas en trípticos dípticos se pueden sacar desprender hojas como que es bien didáctica y lúdica la revista y esas cosas en la versión digitalizada no se alcanzan a ver o sea creo que en ese sentido igual es importante en insistir que si bien la digitalización abre el acceso de los documentos y los archivos también quita este lado de la materialidad o sea toda la información que entrega el papel la manera en que están dispuestos los papeles los colores que tiene cada papel entonces también yo me quedé con esa reflexión después de hacer la tesis eso muchas gracias daniela por favor y que además déjame decir que la doctora Isabel trabaja también esos temas y que bueno digo para mí es fabuloso el trabajo que haces ahí en FamilySearch al que creo que mucho le hemos dedicado varias horas de trabajo a estar buscando si no a nuestras familias a estar trabajando en alguna investigación ¿cómo fue que encontraste información sobre juicios de carácter judicial en FamilySearch en un archivo parroquial? bueno la verdad es que a veces siento que los temas de investigación vienen como de ciertos accidentes ¿no? yo había visto que justo el doctor David Carvajal que es allá de la Universidad de Guadalajara había trabajado Orizaba y había utilizado FamilySearch y yo no sabía qué era ¿no? pero tenía como esa necesidad de resolver el hecho de que pues estaba en pandemia y no podía yo acceder al archivo parroquial ¿no? ya se habían hecho algunas investigaciones sobre los recogimientos de mujeres en Jalapa y de hecho alguno de los procesos que trabajaba una de las autoras que se llama Mayra Sema había consultado el archivo parroquial de Jalapa entonces yo intuí que también debía haber información o procesos judiciales en el archivo parroquial de Orizaba entonces recuerdo que uno de mis profesores es el que más ha trabajado la región me decía que no iba a encontrar nada porque él ya había trabajado FamilySearch ¿no? pero yo le decía no es que algo debe de haber entonces yo dije bueno soy de la generación de la tecnología tengo que resolverlo y tengo que o sea tengo que encontrar algo no puede ser que solo haya cofradías si yo me puse a investigar y o sea quienes son dueños de FamilySearch se peinaron ese archivo ¿no? o sea lo habían escaneado todo ¿no? entonces lo que hice fue buscar literalmente archivo parroquial de Orizaba y ya me aparecían primero las cofradías me aparecían bautismos y había una segunda página o sea porque ya ven que aparecen un montón de cosas ¿no? y yo dije uy no creo que venga pero dije bueno voy a ver qué tal o sea chicle y pega y ahí viene ¿no? entonces le doy click y no solamente venía una sección que decía juicios y de hecho o sea son juicios que empiezan desde 1500 y el último está hasta 1860 entonces eso eso me impactó muchísimo 1872 entonces no solamente viene eso sino también vienen causas criminales o sea vienen divididos como en dos secciones ¿no? y dije bueno uno de ellos voy a tener que trabajar porque son demasiados documentos y a mí me interesaba justamente pues trabajar o ver dónde o sea cómo se había construido la casa de recogidas porque el archivo municipal no me daba las fuentes suficientes ¿no? y así fue como lo encuentro o sea la verdad siento que fue como una casualidad y justo ya tenía estas lecturas desde la historia judicial como si no habían en ciertos espacios la historia judicial eclesiástica sobre todo que plantea Jorge Trasloseros de cómo solucionar ciertos vacíos que a lo mejor en el municipal no vienen ¿no? en ciertas autoridades y pues ahí me encuentro muchísimos y también me doy cuenta que no solamente tienen registros pues de Veracruz ¿no? de varias parroquias de Veracruz sino también de Puebla y vienen procesos criminales y vienen procesos judiciales que sí tienen algunas problemáticas que yo he identificado FamilySearch y es que los archivos como tal no están organizados porque uno cuando va y consulta ya presencialmente los archivos parroquiales tienen una organización totalmente diferente también me pasó mucho que algunos procesos le faltaban algunas focas ¿no? entonces lo encontraba hasta otro link que era años posteriores ¿no? entonces siento que FamilySearch es una muy buena opción pero también presenta ciertas problemáticas de saber qué tanto han conservado o se ha modificado en cuanto a su organización con el archivo presencial ¿no? pero creo que la verdad tiene todavía muchísimo que explorarse solo que es una página en la que tú tienes que como ser muy quisquilloso porque todo ahí está solo hay que saber como dónde o en qué enlaces ingresar pero bueno sería todo de mi parte Sí, claro este de Baja California no existen acervos de la literatura no no hay una colección lo que existe son índices por ejemplo la Universidad de San Diego hizo un primer listado hace como unos 20 años de todos los autores de Baja California de todos los géneros literarios esa fue una como de mis primeras fuentes y después encontré diccionarios bio-bibliográficos de escritores pero acervos de literatura existen pero en colecciones particulares entonces quienes han hecho historiografía o antologías críticas de la literatura en Baja California ha sido con sus propias colecciones que son estudiosos profesores universitarios que tienen su colección bastante grande y que a partir de ahí este establecen por ejemplo en el caso de Gabriel Trujillo Muñoz pues las generaciones literarias pero a esos trabajos ya cuando yo mi formación es de literata en licenciatura y maestría cuando yo ya estudié doctorado en historia me di cuenta de que esas selecciones estaban limitadas porque se habían hecho desde las bibliotecas particulares de los investigadores entonces fue cuando empecé a tener así como desconfianza de todas las antologías que leía y yo dije no el universo tiene que ser más grande yo sé que el impulso y el deseo de escribir de desdoblarte a ti mismo a través de la poesía es algo que acompaña a una gran cantidad de seres humanos y que no necesariamente todas esas personas que escriben poesía se profesionalizan entonces desde el punto de vista de la historia yo sabía que había mucho más material de escritura que el que las antologías o los archivos de estos profesores tenían y así me di a la tarea tuve algunos modelos en mente por ejemplo hay un proyecto de Aidez Salmones que se llama Decimonónicas que es una es una página web que es una base de datos donde ella identifica las publicaciones todas las mujeres mexicanas que escribieron literatura y que aparecieron en las publicaciones periódicas del 19 ese era como un modelo pero finalmente pues no era un acervo ¿verdad? no es un acervo también tenía en mente el modelo de Argel Camacho que es un pues investigador así no académico pero es un investigador independiente que hizo él hizo la primera colección de fanzines de Colima ¿verdad? de Colima de Aguascalientes se me pierden entonces es de uno de estos dos disculpa Argel pero por ahí va entonces él sí tiene un repositorio completo físico que es un archivo en realidad y que después lo digitalizó él sí culminó todo el proceso entonces sí tenía varios modelos en mente pero este es complejo este el fenómeno de la escritura es un fenómeno que va más allá de las categorías literarias este lo que la gente desea escribir y que finalmente adquiere un estilo un formato artístico es un fenómeno mucho más complejo en el que tienen que tomarse decisiones para ver qué es lo que compilas y qué es lo que conservas o no porque por ejemplo en la literatura como lo mencioné en la ponencia afecta mucho el juicio estético los criterios de validación literaria te pueden jugar un este te pueden hacer una mala jugada en tu selección y decir no eso no lo voy a compilar porque está mal escrito o porque eso se escribía feo entonces yo al hacer este acervo yo dije no nos vamos a olvidar del valor literario porque si no estaría perdiendo de vista el fenómeno complejo y completo de la escritura de las mujeres que es lo que a mí me interesa muchísimas gracias realmente lo que pudimos ver insisto el día de hoy en la mesa es esta conjunción que existe entre los archivos y la memoria y que es un fenómeno que cada vez está más presente y agradezco muchísimo a nuestras expositoras el día de hoy a los organizadores a la doctora Isabel por su invitación a participar en estas mesas siempre me gusta el conocer a colegas que trabajan en archivos y que trabajan con archivos confío en que se puedan tejer redes interesantes de colaboración para ayudar en cuanto a la descripción documental a la búsqueda de información en verdad muchísimas gracias por su participación el día de hoy y nos encontramos de vuelta el día de mañana en la segunda mesa para seguir hablando de archivos aquí en el coloquio internacional muchísimas gracias vivos se los llevaron y vivos los queremos gracias gracias